Agradezco a nuestro meteorólogo José Martín Cortés, que nos reciba la llamada. José Martín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sergio? Un saludo a todos y muy buena noche. A ver cómo nos va a ir con este frente frío que ya está en puerta, ya está tocando la puerta por acá, por el norte, noreste del país específicamente. Efectivamente, de hecho es una situación bastante compleja en estas condiciones meteorológicas para el norte del país, al menos en el caso de Chihuahua, pueden presentarse nevadas, incluso una condición muy poco común para esta época del año, además de probables récords de frío. Incluso esta situación podría extenderse hacia algunas porciones del norte de Coahuila. De esta noche, hacia las primeras horas de mañana, martes, aumenta la probabilidad, incluso para agua nieva en las zonas serranas, les decía, del norte del estado. Las temperaturas seguirán disminuyendo en esa región, probablemente puedan estar amaneciendo entre los 0 a 5 grados Celsius. Eso al menos en esa porción norte, acá hacia el centro y sur. Todavía continuarán, Sergio, con un ambiente caluroso, como bien lo comentaban, en la región de Saltillo, superando estos 25, 28 grados Celsius. Pero probablemente a finales de la semana, un reforzamiento de aire frío moverá a este frente número 10, que es el que estaría dominando en la región, a pesar de que son dos frentes. Pero estaría trayendo entonces finales de la semana descenso de temperatura, siendo más visible en horas de la mañana. Probablemente en algunas porciones de la capital, justo ahí con ustedes en Saltillo, pueden presentarse valores inferiores a los 5 grados Celsius. No queda descartado la presencia de heladas y obviamente esto aumenta su probabilidad en las porciones serranas. La Sierra de Arteaga puede tener la condición de temperaturas incluso por debajo de los 0 grados Celsius. Es probable, Sergio, que esta situación se extienda hacia principios de noviembre, entonces hay que estar muy al pendiente. No será un frío extremo, pero sí se va a sentir este cambio y como siempre lo comentamos, la población de niños, adultos mayores, son los que más tenemos que cuidarlos, darles atención especial, en general, claro, todos, pero más ellos. Así que ya saben, nos esperan días un poco más fríos, tardes más frescas, amanecerles justamente con probables heladas a finales de la semana. José Martín, finalmente, ya para despedirme, por allá en el sureste, les tomó por sorpresa este ciclón que creo que ya se convirtió ahí en huracán, el huracán Z, ¿no? Efectivamente, está prácticamente ya tocando tierra en estos momentos, y es de la noche hora del centro, la región entre Tulum, muy cercano a la región también de Playa del Carmen en Quintana Roo, con vientos de alrededor de 130 kilómetros por hora, rachas de más de 160, estará cruzando justamente esa zona centro y norte del estado y moviéndose hacia Yucatán en el transcurso de mañana martes, estará generando lluvias bastante fuertes, torrenciales en algunos casos, con efectos de inundaciones, caída de árboles, palmeras, cortes eléctricos, Sergio, entonces una situación también muy compleja en el sureste del país, es el cuarto ciclón en esta temporada de huracanes que afecta a la península a Yucatán, y justo hoy tenemos estos dos extremos, un ciclón, huracán específicamente allá en Yucatán, y en el norte, una condición invernal, así que pocas veces vemos esto, Sergio, 2020 nos sigue sorprendiendo y hay que estar muy al pendiente, aclarando, este huracán se llama Z, se movería hacia Estados Unidos por el momento, y esperemos así sea, no representaría peligro para otra parte de nuestro país. Muchísimas gracias, José Martín Cortés, buenas noches. A ustedes gracias, muy buena noche.